Para gozar de una vida armónica y desarrollo integral, Únete a una vida libre de violencia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Únete a Erradicar la Violencia, una serie del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del IEPO, con la finalidad de orientar a las y los adolescentes en la prevención de la violencia de género. Estamos transmitiendo desde las cabinas de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por la frecuencia 92.9 de FM en Valles Centrales y por las distintas frecuencias en el interior del Estado, por la página de Facebook del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y por la página de Radios Escolares DDE y EPO. Únete se transmite de 13 a 14 horas un viernes al mes en el marco del Día Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Yo soy Verónica Arlet y me acompañan Ernesto Carlo y Giovanna Paola. Ellos son destacados conductores de las radios escolares. Dejo los micrófonos para conducir Únete a Giovanna y a Ernesto, quienes seguramente nos guiarán en un entretenido programa. Adelante, jóvenes. Muchas gracias, yo soy Ernesto Carlo y aquí estamos ya en el penúltimo programa de Únete, un espacio donde sin duda cada emisión aprendemos mucho respecto a cómo identificar la violencia y sobre todo cómo prevenirla. Estos temas tan necesarios que nos ayudan a la niñez y juventud a estar informados y orientados para crecer y desarrollarnos en un ambiente libre de violencia. Comparto micrófonos con Giovanna Paola, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Ernesto. Me da muchísimo gusto poder estar en Únete. Estamos ya casi en la recta final a un programa de concluir la temporada y la verdad, en cada emisión hemos aprendido muchísimo sobre la prevención de la violencia de género. Y hoy, en nuestro octavo programa, abordaremos el tema del Día Internacional de la Niña, sus derechos, su futuro. Ya que el pasado 11 de octubre se conmemoró este día, donde además ya son 10 años desde que la Organización de las Naciones Unidas lo proclamó para reconocer y promover el empoderamiento de las niñas. Excelente, Giovanna. Las niñas y las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable. No solo durante estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mayores. Con apoyo efectivo, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo. Solo es cuestión de impulsarlas y creer en ellas. ¿O no, Giovanna? Así es, Ernesto. Por eso, hoy en Únete platicaremos sobre el Día Internacional de la Niña, sus derechos, su futuro. Hoy nos acompaña para hablar del tema la maestra en Educación, Marisa Soriano Fuentes. Tendremos un muy buen programa, Ernesto. Así que no te despegues de la radio y comenzamos. Ya se encuentra con nosotros la maestra Marisa, a quien le damos la bienvenida. Primeramente, quisiéramos que se presente y nos diga quién es Marisa, como ser humano, como amiga, como profesionista. Platíquenos de sus objetivos, a qué se dedica, a lo que nos gusta decir sobre usted. Adelante, la escuchamos. Hola, buen día. Pues, muchas gracias primero por la invitación. Y, bueno, mi nombre es Marisa Soriano Fuentes. Soy educadora, me dedico especialmente al área de la educación. He trabajado con primera infancia y actualmente trabajo con quienes se forman como profesionales de la pedagogía. Me preocupa y me interesa el tema de la niñez, de la primera infancia, de la adolescencia, de sus derechos y de las intervenciones que se pueden hacer con este grupo de población desde el trabajo de la educación y la pedagogía. Bueno, pues, después de su gran presentación, vamos a iniciar con nuestra entrevista. Como antes ya habíamos mencionado, hoy vamos a estar platicando sobre el Día Internacional de la Niña, sus derechos y su futuro. ¿Qué te parece, Ernesto, si comenzamos con las preguntas? Claro que sí, Giovanna. Y, primeramente, maestra, descríbanos un poco sobre los antecedentes de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. Bueno, el Día Internacional de la Niña realmente tiene muy poco de conmemorarse, una década. Sus antecedentes están en 1995 cuando se reúnen para la conferencia sobre la mujer en Beijing. O sea, a partir de ahí, los países participantes conforman una plataforma donde se comprometen a promover los derechos de las mujeres y, en especial, de las niñas. Pero es hasta el año 2011 cuando en diciembre justo se determina que el 11 de octubre va a ser el Día Internacional de la Niña. Por lo tanto, la primera vez que se conmemora va a ser hasta el 2012 y en este año estamos cumpliendo una década de conmemorar este día. Maestra, para entrar un poquito más en conceptos, pues, más fundamentales, nos podría decir desde la Convención de los Derechos de la Niñez cómo se define a la niña. La Convención de los Derechos del Niño, que así se le llama y bueno, ahora para incluir también a otra población se le termina de la niñez, en su artículo primero define a la niña y al niño también como a toda aquella persona menor de 18 años de edad. Y en el tema de derechos de las niñas, ellas siguen siendo limitadas y se siguen enfrentando a dificultades para desarrollarse de manera integral. ¿Cómo se podría lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas a la fecha que se ha logrado? Bueno, ese es un tema difícil y hasta cierto punto triste porque las organizaciones internacionales actualmente nos dicen sobre el tema de igualdad que para lograr la igualdad sustantiva se requieren 100 años. De aquí a 100 años vamos a lograr la igualdad sustantiva, la igualdad entre hombres y mujeres y eso incluye a las niñas por supuesto y bueno, siempre y cuando además sigamos haciendo lo que estamos haciendo actualmente, campañas, capacitaciones, sensibilización, políticas públicas. Si se continúa con este ritmo alrededor de 100 años, un poco más de 100 años, vamos a lograr tener esta igualdad tan deseada pero si se disminuyen las estrategias y las acciones como esta que están haciendo en este momento ustedes, lograr la igualdad va a tardar más de esos 100 años. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Bueno, tenemos que reconocer que primero visibilizar el papel de la niña, justo por eso tenemos este día el 11 de octubre para conmemorar este día internacional de la niña y se ha reconocido que las niñas son un grupo de población que requiere o que tiene mayores obstáculos y tiene muchos retos para poder transitar por este mundo. Entonces, enfrentan situaciones de adversidad, situaciones donde afortunadamente los estudios nos han demostrado que antes estas situaciones de desigualdad y de adversidad han logrado crear estrategias, desarrollar una serie de habilidades, de resiliencia que les han permitido pues ir avanzando poco a poco. Entonces, sí necesitamos que quienes estamos alrededor de las niñas, adultos, mamás, papás, tías, tíos y toda la generación de personas adultas, pues les acompañemos y les proporcionemos estas herramientas. También otra cosa que se ha logrado, bueno, tenemos actualmente en México el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPINA. Y bueno, este sistema trabaja en conjunto con otras instancias y se ha logrado pues tratar de revertir un poco las situaciones de vulnerabilidad de este grupo de población que son las niñas, previniendo la deserción escolar, niñas y adolescentes, la erradicación del matrimonio infantil, la prevención del embarazo adolescente, políticas nacionales de derechos para las niñas con perspectiva de género y crear una comisión de igualdad sustantiva. Lo que se ha logrado han sido avances importantes pero no ha sido suficiente para llegar a esta igualdad. En todo esto que nos acaba de platicar podemos observar pues la importancia de el crear y desarrollar estas estrategias que se han venido implementando a lo largo del tiempo y en lo que respecta a la educación de la niña, el bienestar físico y mental y la protección necesaria para una vida libre de violencia, ¿a qué se enfrentan para conseguirlo? Primero tendríamos que aclarar que las niñas no se tendrían que enfrentar a nada para conseguir estos derechos. O sea, el derecho a la educación, a una vida libre de violencia, a la salud tendría que, pues como su nombre debería ser un derecho y naturalmente darse. Sin embargo, efectivamente se enfrentan a situaciones diversas como empezando por las creencias culturales. O sea, tenemos creencias culturales en nuestra sociedad donde tenemos ciertas ideas sobre lo que implica ser niña. en esa sociedad todo lo que implica ser niña en las comunidades o en los contextos urbanos pues tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, en las comunidades cuando se tiene que decidir si alguien de la familia no va a ir a la escuela o tiene que dejar la escuela por cuestiones económicas, por ejemplo, son regularmente las niñas las que dejan de ir a la escuela, las que desertan o las que simplemente nunca pisan una educación formal. Esa es una cuestión a la que se enfrentan, las ideas culturales o las ideas que se tienen en el imaginario social lo que implica ser niña. Otra cosa a la que se enfrentan esta población pues es a la falta de datos sobre las niñas y específicamente datos desagregados por sexo. O sea, qué pasa con las niñas y qué pasa con los niños. Lo que sucede es que los datos están ahí como niñas y niños y no se desagregan los datos. Entonces, si no tenemos datos no podemos medir qué está pasando, por ejemplo, con situaciones de violencia. Las situaciones de violencia que escasamente se reportan y no sabemos realmente qué está sucediendo, cuántas niñas están siendo violentadas y de qué manera y por lo tanto esa es otra cuestión a la que se enfrentan. No hay datos, no hay informes y por lo tanto pues no se puede saber hacia dónde van las mejores estrategias para intervenir en situaciones vulnerables en el caso de las niñas. También sabemos del gran potencial con que cuenta cada niña. Cada una de ellas ha demostrado una y otra vez que si se les facilitan las habilidades y las oportunidades ellas son capaces de lograr el progreso. ¿Qué hacer para que los gobiernos, las instituciones, las familias crean en ellas, inviertan en ellas y que sea su capacidad y potencial el que siga demostrando lo valioso y capaces que son para impulsar el progreso en sus distintos ambientes, en sus comunidades, forjando un presente y futuro para sí mismas y para la sociedad? Hay muchas acciones, estrategias, las intervenciones que se pueden realizar desde varios niveles. Insisto que quienes estamos alrededor de este grupo de niñas somos responsables todas las personas adultas y ahí pues incluimos a docentes, autoridades, familias, etcétera. Entonces, desde diversos niveles podemos hacer digamos que pequeñas cosas que al final sumándolas y manteniéndolas en el tiempo pues pueden tener resultados importantes. Por ejemplo, una acción muy simple digamos que al parecer fuera simple es compartir historias, historias desde la narrativa, desde el cuento y ahora pues tenemos herramientas como las redes sociales, compartir historias de niñas, de niñas que están haciendo desde sus comunidades o desde sus barrios, desde sus colonias, niñas que estén cambiando de alguna manera las cosas y también mostrar en esas historias redes y organizaciones que estén a favor de las niñas, que estén ayudando a esas niñas, que estén colaborando con las familias de esas niñas, dotándolas de recursos para que puedan ir generando cambios. Entonces, esta puede ser una acción de compartir historias, involucrar a todas las personas que se encuentran en los diferentes niveles de gobiernos, funcionarias, funcionarios responsables de todas las instancias que tienen que ver con las niñas, con la niñez, con sus derechos. Entonces, desinvolucrarlas para que realicen acciones e inversiones más específicas porque se requiere recurso económico también para eso. Y bueno, hay grupos de niñas en las que se tiene que voltear a mirar como con mayor interés o con mayor profundidad. Tenemos a las niñas migrantes, a las niñas indígenas, a las niñas que viven con algún tipo de discapacidad. Entonces, también hay que voltear a ver a este grupo de niñas. También, otra acción que podemos hacer es ubicar y identificar a mujeres influyentes. Estas mujeres que pueden ser la cara de esas niñas a futuro nos pueden demostrar o nos pueden ser ejemplo. Entonces, este ejemplo puede arrasar y puede hablar más que mil palabras. Entonces, ubicar a mujeres en diferentes áreas en la ciencia, en la cuestión de los negocios, en la salud, científicas, médicas, negociantes, comerciantes que puedan ser ejemplo para las niñas. Y, bueno, finalmente creo que algo muy importante es la organización civil, la sociedad, que tenemos que exigir políticas públicas que estén a favor de la niñez, especialmente, pues, del grupo de niñas, como, por ejemplo, programas que se creen o que se invierta en programas donde se aumente la cantidad de niñas en el área de las ciencias. ¿Por qué digo en el área de las ciencias? Porque es un área que poco se voltea a ver o que se cree que las niñas no tienen la capacidad de desarrollarse en esta área. Muchas niñas son excluidas en las materias científicas porque se les considera inferiores. Por lo tanto, pues, voltear a ver esos programas o invertir en ese tipo de programas. Hace un momento nos platicaba de una acción que es el contar historias o el hacer mención de mujeres que han influido o destacado en este tema y que también han sido cara. ¿Nos podría dar algunas recomendaciones o platicar en dónde podemos encontrar algunas historias o libros? Sí, actualmente tenemos afortunadamente una serie de libros de literatura que están a favor de las niñas o que las historias que nos narran es de niñas o de mujeres que pueden ser historias que inspiren a otras niñas. De los libros más mencionados tenemos Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes en dos ediciones. 101 Mujeres Extraordinarias que Cambiaron al Mundo También tenemos el libro de Malala La Niña que Quería Ir a la Escuela Valerosas La mayoría es una serie de recopilaciones donde podemos encontrar niñas mujeres adolescentes pues que fueron transformando sus entornos podemos encontrar las historias de Frida Kahlo la historia de Serena Williams de Malala de Anna Frank de Marie Curie científicas deportistas educadoras activistas quienes se dedican a la música y bueno insisto todas estas historias pueden inspirar a las familias y por supuesto que a las niñas también para tener como referencia a estas mujeres. Claro y lo mejor es que podemos encontrarlas en yo creo que todos los ámbitos ¿no es así? En todos los ámbitos hasta el más extraño raro hay una mujer o una niña que ha sobresalido. Finalmente y para concluir con este primer bloque de preguntas nos gustaría que nos dijera maestra de acuerdo a su visión ¿cuál es la nueva era para las niñas que habitan en este mundo y que día con día están rompiendo fronteras y barreras para lograr una vida mejor? Yo creo que las niñas están sobradamente listas para que les lleguen todas estas oportunidades y tomarlas. Lo que requieren pues es el acompañamiento de las personas adultas están sobradamente listas para tomar estas acciones que les puedan proporcionar a las personas adultas para avanzar a esta próxima era. Ha llegado yo creo el momento de que rindamos cuentas sobre el trato y las acciones que se están generando hacia las niñas con y ante ellas e invirtamos en su presente y también por supuesto en su futuro para lograr la tan ansiada igualdad y además creer en su capacidad de organización su liderazgo y su potencial. Muchas gracias maestra Marisa por toda esta información proporcionada en este primer bloque es de gran importancia toda esta información para una niñez fuerte capaz empoderada y preparada para un futuro mejor. Toda esta información es de gran utilidad para reconocer y valorar el potencial de cada niño. No te despegues de tu radio porque en el siguiente bloque seguiremos hablando sobre los derechos de las niñas con la maestra Marisa. Vamos a un corte promocional y regresamos. ¿Sabías que? Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y por tanto la mitad de su potencial. La igualdad de género además de ser un derecho humano fundamental es básica para lograr sociedades pacíficas sostenibles productivas y crecientes en el plan económico. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial apasionada por el juego del fútbol dando patadas a un balón sin embargo sus papás piensan como los demás que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá le gusta cantar le gusta brincar y jugar fútbol es muy normal y se fue a inscribir a la selección pero le dijeron que estaba mal y una niña no puede jugar fútbol eso dicen los niños del salón pero como carambas no puede ser si tiene miedo jugar con una mujer y una tarde en que jugó fue metiendo un super gol la defensiva la defensiva del contrario se llevó y el portero hasta lloró desde entonces como ven ya me he ido más de cien muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás me gusta cantar me gusta brincar y jugar fútbol es muy normal y se fue a inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien que una niña si puede jugar fútbol eso dicen los niños del salón pero como caramba no puede ser todos quieren jugar con una mujer estás escuchando únete a erradicar la violencia continuamos ¿sabías que? a nivel mundial el porcentaje de mujeres graduadas en ciencias tecnología ingeniería y matemáticas es inferior al 15% en más de dos tercios de los países regresamos a únete y en este segundo bloque seguiremos platicando con la maestra Marisa Soriano Fuentes bueno maestra retomando el tema si nos podría decir cuáles son los derechos que deben gozar todas las niñas niños y adolescentes de nuestro país y en qué documento están plasmados las niñas niños y adolescentes son titulares de derecho y voy a mencionar algunos de los derechos con los que cuentan todos son importantes todos los derechos y bueno tenemos derecho a vivir en familia derecho a la igualdad sustantiva derecho a la identidad derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal derecho a la protección de la salud y a la seguridad social por supuesto el derecho a la educación el derecho al descanso y al esparcimiento el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información el derecho de participación estos son algunos ejemplos de los derechos de niñas niños y adolescentes estos derechos se encuentran en varios instrumentos jurídicos legales tanto internacionales como nacionales tenemos a la convención de los derechos del niño se encuentran inscritos en la constitución política de los eeuu mexicanos y tenemos también la ley general de los derechos de las niñas niños y adolescentes nos gustaría que nos explicara un poco en qué consisten algunos de estos derechos que nos acaba de mencionar por ejemplo el derecho a una vida libre de violencia a la integridad personal el derecho a la educación el derecho a la salud y por supuesto el derecho a la igualdad sustantiva es uno de los de los más importantes bueno todos son importantes insisto pero en esta brecha que tratamos de ir cerrando en esta brecha de desigualdad pues me gustaría mencionar este de la igualdad sustantiva se refiere al derecho efectivo al acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en este caso pues de las niñas niños y adolescentes otro derecho que ha sido desafortunadamente vulnerado es el derecho a una vida libre de violencia significa que niñas niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia ya que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad el derecho a la educación pues se refiere al derecho que tiene esta población a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en enfoques de derechos humanos dependiendo de sus necesidades que garantice el respeto a una dignidad humana el desarrollo armónico de toda su personalidad y de sus potencialidades de estos derechos que nos acaba de mencionar maestra hay algunos que no sean garantizados para las niñas y si sí qué ejemplos nos podría mencionar pues lamentablemente aunque tenemos un marco jurídico y un marco legal muy completo porque México firme ratifica todos los tratados en este tema pues en papel están están escritos pero en la realidad pues no están garantizados desafortunadamente y como ya hemos venido platicando el grupo de niñas pues es un grupo vulnerable hay sí efectivamente hay derechos que los cuales es más difícil de acceder a ellos y no están siendo garantizados por ejemplo el derecho a una vida libre de violencia actualmente pues vivimos en contextos de violencia no sólo en nuestro estado sino a nivel general en el país y quienes son más vulnerables pues que sean víctimas de violencia pues son este grupo de niñas donde se puede abusar de ellas de manera física mental sexual también incluye descuidos tratos negligentes situaciones de abandono y bueno además algo que me gustaría mencionar y que debemos de poner atención es que tenemos formas de violencia que son socialmente aceptadas y que por lo tanto no son percibidas como algo perjudicial para las niñas como por ejemplo en algunas comunidades el matrimonio infantil pues es algo natural y es algo propio de la cultura de esas comunidades y no se ve como una forma de violencia que se vendan las pequeñas las niñas no se ve como una forma de violencia y pues hay que desnaturalizar y que realmente se identifiquen como formas de violencia y que se haga algo al respecto bueno para continuar hablando sobre esto que es pues el ejercicio de los derechos que existen entre los niños y las niñas se sabe que hay cierta desigualdad en este aspecto entonces ¿a qué se debe esto? bueno dentro del grupo que tenemos de niñas niños y adolescentes si pudiéramos poner los datos sobre las mayores desigualdades el grupo más vulnerable está en las niñas y niños más pequeñitos ¿sí? en el caso del derecho a una vida libre de violencia perdón los casos de violencia contra las niñas y los niños especialmente contra las niñas son difícilmente denunciados incluso por ellas mismas ellas mismas no se acercan a los familiares para comunicar que están siendo víctimas de un abuso incluso no se percibe como tal y cuando en las familias se identifica un abuso pues simplemente no se toca el tema en muchos de los casos no se toca el tema entonces no tenemos datos suficientes para ir midiendo el impacto de esta falta de estos derechos y pues se puede decir que México tiene instrumentos y documentos donde podemos visualizar los derechos de la niñez de las niñas pero en realidad no se garantizan estos derechos porque las niñas están en desigualdad por ejemplo si las comparamos con los niños pues son consideradas un grupo más vulnerable y en el ejercicio de sus derechos podemos voltear a ver a los grupos de niñas que han sido más vulnerables y que han sido más violentados como en el caso de las niñas indígenas de las niñas migrantes de las niñas que sufren alguna o que viven con alguna discapacidad y son ellas quienes sufren o viven una doble o triple discriminación por ser mujeres por ser niñas por ser migrantes o por ser pobres se viven con una doble o triple discriminación y desigualdad Díganos maestra ¿qué consecuencias para las niñas trae consigo la falta de garantía de todos sus derechos? Pues graves las consecuencias son graves y pueden ser a nivel personal y a nivel social también se tienen consecuencias cuando hablamos a nivel personal pues se pone en riesgo el desarrollo el desarrollo armónico de su personalidad de todas sus dimensiones del desarrollo emocional físico social todo está en riesgo todo el desarrollo de esa niña está en riesgo a nivel personal pero cuando estamos hablando a nivel social también tenemos implicaciones porque esa niña que a nivel personal sufre implicaciones en la garantía de sus derechos o tiene implicaciones de que no se esté cumpliendo alguno de sus derechos regularmente esas consecuencias son a corto plazo a largo plazo y se mantienen en el tiempo entonces va a ser una niña que no se está garantizando sus derechos va a ser un adulto también o una adulta más bien que va a continuar con esas consecuencias puede ser una ciudadana y entonces va viviendo con esas consecuencias a nivel social la vulnerabilidad de estos derechos acarrea impactos de forma negativa por ejemplo hablando de la cuestión económica si una niña no accede a su derecho a la educación tiene implicaciones por supuesto en su vida personal económica pero a largo plazo también a nivel social las niñas por ejemplo que cursan secundaria ganan el doble que las niñas que jamás pisaron la escuela que jamás accedieron a una educación formal y eso pues tiene consecuencias en la economía en la economía de la sociedad entonces consecuencias muchas se sostienen en el tiempo son graves y son a nivel personal y a nivel social perfecto para ir cerrando con el tema nos gustaría que nos dijera ¿cuáles serían algunas maneras de colaborar ya sea como Estado como institución como sociedad o incluso como familia para poder contribuir en el conocimiento y en el ejercicio de los derechos de las niñas y así pues poder impulsarlas a ser mejores bueno primero hay que recalcar que o sea no hay que olvidar que las personas adultas nos toca esa tarea que nosotros nosotras somos responsables de garantizar y de proteger los derechos estamos hablando de las familias estamos hablando de las autoridades y de la sociedad en general entonces no podemos hacernos a un lado con esta responsabilidad tengamos o no hijas seamos o no docentes somos responsables finalmente ¿vale? entonces todas las personas como somos responsables personas adultas pues tenemos que garantizar estos derechos y bueno algunas formas de contribuir a la igualdad desde las familias por ejemplo reflexionar sobre las pautas prácticas y creencias de crianza cómo estamos educando y cómo estamos criando a nuestras niñas y a nuestros niños empezamos esta brecha de desigualdad abrirla muchas veces desde las familias ¿no? cuando con acciones cotidianas con prácticas cotidianas que insisto no visibilizamos cuando le pedimos a una niña que le sirva a su hermanito a su papá y siempre sea así entonces estamos por ahí a empezar a abrir esa brecha de desigualdad cuando en las familias se tiene que decidir insisto quién deja ir a la escuela o quién tiene más oportunidades de escoger la escuela o la carrera o cuando ella quiere estudiar una ingeniería y en la familia le dice ¿pero por qué? una ingeniería por ejemplo ingeniería civil si es un área de puros varones entonces ir desarticulando estas ideas de las formas de crianza y de educación al interior de las familias sería una de las acciones para contribuir dentro de las instituciones y es un ámbito al que yo me voy mucho justo porque soy maestra porque soy educadora y en las escuelas maestras maestros y todas las personas que colaboran en las escuelas pero especialmente quienes están frente a grupo tienen la tarea o deben de tener la tarea de identificar y erradicar las prácticas pedagógicas sexistas que existen y por supuesto al identificarlas y capacitarse cambiarlas por prácticas libres de sexismo en este caso prácticas coeducativas que ayuden a ir cerrando o no crear la brecha de desigualdad más grande o ir cerrándola entonces las instituciones también docentes maestras maestros tienen esta responsabilidad bueno el estado tiene gran responsabilidad al respecto y le toca diseñar implementar y evaluar programas y políticas públicas que te lleven acciones afirmativas tendientes a eliminar la brecha de género a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad de acceso de oportunidades de todo tipo de alimentación de educación acceso a la tecnología etcétera de cualquier tipo entonces lo que nos toca es en conjunto autoridades familias representantes tías tíos todos a todas y a todos nos corresponde la tarea de ir generando acciones aunque sean pequeñitas pero sostenidas en el tiempo para lograr la igualdad por supuesto que a todos nos corresponde y todos podemos aportar bueno maestra y para finalizar le podría dar un mensaje a las niñas para motivarlas e impulsarlas a seguir adelante recordándoles de su gran valor y potencial bueno yo les comentaba en alguna de las preguntas que ustedes que ustedes me hicieron que estamos cumpliendo apenas una década de conmemorar el día internacional de la niña este 2022 estamos cumpliendo una década en donde se voltea a ver a la niña la ONU tiene una campaña y el lema me gusta mucho y es el que quisiera mencionar o compartir a favor de las niñas se refiere a las niñas como ha llegado nuestro momento nuestros derechos nuestro futuro pues le agradecemos muchísimo maestra Marisa por todo lo comentado también por toda la información que nos acaba de proporcionar por supuesto que en cada niña hay un gran potencial y liderazgo valioso para sí misma y sobre todo para la sociedad bueno pues muchas gracias por la invitación siempre es importante que habrán estos espacios a favor de la igualdad y bueno en este caso hablando del día internacional de la niña pero en general las acciones que emprenden pues son súper importantes para lograr la igualdad tan deseada gracias despedimos a nuestra invitada y nos vamos ahora a escuchar el resumen con la maestra Verónica los derechos humanos son todas las condiciones que permiten a las personas vivir de una manera adecuada y realizarse como seres humanos estos derechos humanos están reconocidos en las leyes y plantean que todas las personas tenemos derecho a preservar la vida ejercer la libertad y tener lo esencial para vivir y desarrollarnos de manera digna sin importar edad preferencia cultural sexo religión nacionalidad clase social oposición económica además de los derechos que toda persona adulta tiene menos el de votar y ser votado las niñas niños y adolescentes tienen derechos específicos adicionales para garantizar su protección y desarrollo en las diferentes etapas de su vida hasta que sean personas adultas es importante conocer sobre los derechos de las niñas niños y adolescentes primero porque al ser personas humanas son derechos requerimos de protección para asegurar su crecimiento y su desarrollo sano y armonioso segundo porque si viven una situación difícil donde sus derechos no sean respetados pueden recurrir con su familia profesores o autoridades para que los apoyen tercero porque muchas mujeres y hombres que trabajan por el bienestar de la niñez y adolescencia en el mundo han luchado para que niñas niños y adolescentes sean vistos como sujetos de derecho y no como objetos de protección esto quiere decir que no por tener menos edad o menos estatura son menos que las y los adultos en 2022 se conmemoran 10 años del día internacional de la niña la asamblea general de las naciones unidas declaró el 11 de octubre un día para reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida segura educada y saludable es fundamental por parte del estado y las instituciones y las familias el apoyo efectivo para impulsar el potencial con que cuenta cada una de ellas lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es un objetivo que no se debe perder de vista solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas nuestro entorno será justo e inclusivo para las generaciones futuras y a ti que te gustaría hacer cuando seas mayor gracias maestra vero por el resumen lamentablemente el tiempo se nos acabó y no nos queda más que despedirnos recuerda que la niñez es el tesoro del futuro así es Giovanna y a pesar de ello las niñas y los niños son los más vulnerables por eso debemos ser conscientes en cómo los tratamos los criamos y los apoyamos ello marcará la pauta para tener una mejor o peor sociedad en un futuro agradecemos a nuestra audiencia por sintonizar una emisión más de UNED y los esperamos el próximo viernes 25 de noviembre a las 13 horas por Oaxaqueña Radio Aro FM por las páginas de Facebook del YEPO y de Radios Escolares yo soy Giovanna Paola yo soy Ernesto Carlo y yo soy Verónica Arlet esto fue Únete a Erradicar la Violencia hasta la próxima ¿Sabías que? existe el Sistema Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes el cual tiene por objeto entre otros reconocer a niñas niños y adolescentes como titulares de derechos garantizar el pleno ejercicio respeto protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución o no no Amén. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Amén. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermosa huipel llevabas, llorona que la Virgen te escribí. Hermosa huipel llevabas, llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un capolirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un capolirio. El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio. Gocemos siempre de una vida armónica y desarrollo integral. Esto fue Únete a una vida libre de violencia. Hasta la próxima. Esta es una producción del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con el apoyo técnico de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Realización, Verónica Arlet Victoria Velasco. Controles técnicos y edición, José Manuel Barbosa y Carlos Eduardo Vicente Cruz. Conductores, Giovanna Paula Gregorio Rodríguez y Ernesto Carlos González Victoria.